Muy buenas gente linda, gente bonita, ¿cómo estás? Y bienvenidos a un nuevo video especial sobre los mejores juegos arcade de todos los tiempos. ¿Recuerdas esas tardes en el arcade jugando con tus amigos? ¿O esas mañanas en casa jugando en tu consola de juegos? Pues hoy vamos a revivir esos momentos y recordar los juegos arcade más icónicos de la historia. Empezamos con uno de los juegos arcade más populares de todos los tiempos, el Pac-Man. Este juego de laberintos fue lanzado en 1980 y rápidamente se convirtió en un éxito mundial. Su diseño simple y adictivo lo convirtió en una de las primeras franquicias de videojuegos en la historia. Otro jugador arcade icónico es Space Invaders, lanzado en 1978. Este juego de defensa de la tierra se convirtió en un éxito instantáneo. Su diseño sencillo y su jugabilidad adictiva lo convirtieron en uno de los juegos más populares de la época. Tampoco podemos olvidarnos de otro juego que es Donkey Kong, lanzado en 1981. Este juego de plataformas fue uno de los primeros en utilizar una historia y personajes desarrollados. Fue el primer juego en presentar al icónico personaje Mario y sentó las bases para una de las franquicias de videojuegos más grandes de la historia. Estos son solo algunos ejemplos de los juegos arcade más icónicos de la historia. Hay muchos más por descubrir. ¿Cuáles serán tus juegos favoritos arcade? Déjanos un comentario y cuéntanos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos como este. Hasta la próxima. Bye bye.